Hola, hola, nos encontramos aquí en el centro de Cogler. Vamos a recorrer todo lo que es la estación. Aquí está el... Hugo, ¿qué haces ahí? Aquí están muchas... Esperando el momento para dar la presentación. Esperando, aquí están las máquinas, todo esto. ¿Dónde está Lerida? Ahí se quedó. Ahí están todas las máquinas. Pero se puede que sí puedes entrar, pero no... Y luego hay gente que aquí te dice para cuánto... cuánto cobran. Esa es la estación. Esa es la estación. A ver, vamos a caminar a este lado. Vamos a seguir recorriendo esto. Aquí de este lado, aquí están los trenes. A ver, aquí está una locomotora. Una locomotora. Fíjate. Bueno, aquí de este lado se ven todas las locomotoras. Es que, bueno, todavía siguen activas. Ahorita no sé si dejen entrar. Según es, esta era la estación de antes. Aquí llegaban todos y se paraban. Mira, acá está el polémico. Ajá. Aquí adentro hay un museo también. Sí, 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 sí. Esta ya existe desde hace, básicamente desde la época de Zapata, esta estación. Por eso. Se supone que aquí antes... Antes sí había una máquina que te daba un recorrido por las calles. Pero ya, ya... No, pero sí antes... Hace como unos seis años todavía estaba... Comprarabas tu boleto y te ibas en esas máquinas que se ven ahí. ¿Se han recorrido? Sí. El alegría. El alegría. ¿Dónde están esos secretos? Ahí atrás, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se quedó, no hay? ¿Eh? Ahí hay alguien en dos. Sí, sí. ¿Qué es lo que se quedó, no hay? ¿Qué es lo que se quedó, no hay? ¿Qué es lo que se quedó? Gracias. Bueno, aquí hay distintos trenes que están ahí recuadrados, les vamos a ver, es la estación del centro de Cuauhtla. Hasta luego.